Tenemos en línea telefónica el concejal del municipio de Mariño, llamó, está ahí aguantado, Oscar Carreño, bienvenido a Bajo la Lupa. ¿Para dónde ve ese más, amigo querido? Buenos días. Buenos días, amigo Joná, amigo de Udeli. Hoy quiero enviarles a todos el pueblo de Nueva Esparta, en especial del municipio de Mariño. Hoy sigue confiando y creyendo en esta organización política en la cual hoy milito. Sí, es para anunciar que aún el partido no está discutido dentro de las bases, dentro del Comité Ejecutivo, que no tenemos ningún candidato aún para salir a la palestra, como está anunciando nuestro amigo Alberto, que ya, según la amiga de Udeli, informó de que ya hay dos nombres. Es incierto eso porque ya el partido aún no se ha reunido para tomar esa decisión. El partido a nivel nacional hay una línea por parte del compañero Felipe Mujica, que era no estar en ninguno de los dos candidatos ni apoyar. El partido a nivel nacional no está en la mesa de la unidad, pero aún el partido dentro del Estado de Nueva Esparta no tiene ningún candidato. Le puedo dar... Lo que pasa es que el MAS, Oscar, el MAS tiene sus divisiones internas, vamos a estar claros. Y en el Estado la tienen también. Adalberto Orta se ha cansado de enviar mensajes internos en relación a eso. Y también Twitter, aquí al programa, en otras oportunidades. Sí, amiga de Udeli, pero el partido en el Estado no es solo Adalberto. El partido es una militancia, es un equipo que sigue trabajando y sigue creyendo en esta organización. Pero la información que yo tengo, ojo, ellos hicieron un acto, incluso me invitaron. Lo que pasa es que yo no pude ir al acto que me invitó Adalberto Orta, de un acto de mujeres que realizó, y de allí la información que tengo es que van a surgir dos candidatas. Dos candidatas mujeres como para contraponer también a esa debilidad que tuvo la mesa de unidad de no tener mujeres. Es lo que yo... el conocimiento que yo tengo. Bueno, pero es que por lo menos en ese frente, en esa reunión que fui invitada, no fue invitada toda la militancia, fue invitada nada más a una militancia de un solo municipio, que en ese momento fue... ¿Cuál municipio? El municipio García. Fue el municipio García nada más que fue y asistió a esa reunión, con una sola representación del municipio marcano. Pero los demás municipios no asistieron a esa reunión, a ese llamado, que hoy por hoy no se ha discutido en la base, no se ha llevado a cada uno de nuestros sectores, a nuestros gremios, que nosotros aún no sabemos y para dónde el partido va a tomar esa decisión. Fíjate, Adéa. Y aún no podemos decir en la palestra que el MAS tiene ya candidatos, cuando aún no se ha discutido, por allí se anuncia que él viene al presidente del MAS a nivel nacional, el compañero Felipe Mujica. Estamos esperando su llegada, está para no dar decisiones, pero aún... ¿Él viene para una actividad después de primarias? No, viene antes de la primaria. ¿A quién va a apoyar aquí? Porque todo el que viene de Caracas ahorita viene a apoyar a alguien. ¿Y a quién va a apoyar? Felipe Mujica. Bueno, no tengo información acerca de... Estoy esperando la llamada del compañero Felipe Mujica. Nos gustaría tener a Felipe Mujica aquí, por favor, si le están a mal. ¿Quién es el jefe del partido del MAS en el Estado ahora? Porque con esta división uno no sabe. Bueno, actualmente, según CUC, el partido este año tenía que renovar sus filas, porque el partido a nivel nacional tiene que renovar sus filas, se basa una carta al CNE, donde las autoridades, pidiendo que estas nuevas autoridades sean postergadas por este año para esperar las nuevas elecciones. Pero estas elecciones aún no se han dado en el partido. Entonces, las autoridades entre el partido... ¿Pero quién representa el MAS en el Estado en los departamentos puntualmente? ¿Quién es el secretario general aquí? Actualmente, el secretario general es el compañero amigo Alberto Orta, por lo cual es el compañero y Alberto Camacho, presidente del partido. Ah, entonces, Alberto, la autoridad del partido es el que está haciendo reuniones con otros posibles candidatos. Correcto. ¿Tú estás en desacuerdo con Alberto Orta, Oscar? Ajá, ya va. ¿Tú estás en desacuerdo con Alberto Orta en su posición? Bueno, estoy en desacuerdo porque se ha hecho unos llamados a las militancias sin consulta y se han tomado unas decisiones sin consultar a las bases. ¿Pero el partido a nivel nacional también lo ha hecho? ¿Apoyando candidaturas fuera de la mesa de unidad? Ahí en estos momentos hay una discusión dentro del partido donde puedo ser excluido de la fila del partido por no coincidir... ¿Ah, pueden destituir a Alberto Orta? No, a mí, a mí en persona. ¿Por qué? Por no obedecer línea nacional del partido y, por tanto, Alberto Orta, en las decisiones que viene a tomar él en este momento, en estas elecciones parlamentarias. Bueno. Ahora, otra pregunta, Oscar, ya para cerrar. ¿No te parece a ti lo necesario que pudiera ser la representación femenina dentro de las listas de candidatos? Bueno. Porque la mesa de la unidad en sus primarias solamente tiene una mujer y es suplente. Antes que todo debemos pensar en Venezuela, amigo Jonás, antes que todo debemos pensar en este país que hoy... ¿Y las mujeres no piensan en Venezuela? Claro que también piensan, amigo Adelis, pero debemos pensar en que Venezuela en este momento necesita una verdadera unidad, una verdadera unión, una unión para seguir desarrollando esta política en contra de esta política de este mal gobierno que hoy no gobierna. Bueno. Entonces debemos, en verdad, pienso que entre el partido el MAS aún no se ha discutido. Quiero dar claro del pueblo de Nueva Esparta, el pueblo de Por la Mar, que aún no se ha discutido. El MAS aún no tiene candidatos, por lo que como anunciaste que ya el MAS tiene candidatos... Bueno, esa es una información que yo... Eso no me lo ha dicho Alberto, pero esa es una información que yo manejo. O sea, que me ha llegado a mi... A mi antenita me han informado. Bueno, entonces tú... Bueno, te puedo dar fe como secretario aún, secretario general juvenil del Estado de Nueva Esparta, de personas. Sigo estando en el partido. ¿Qué cargo... Ok. ¿Qué cargo tiene Luis Longar? Perdóname. Luis Longar es una pieza fundamental, fundador de nuestra organización política. Este... Él está perteneciente al Comité Ejecutivo, como al cual pertenezco yo también. Estamos allí dentro del Comité Ejecutivo. ¿Quién representa el MAS en la mesa de la unidad aquí en el Estado? ¿Cuál es el representante? Aquí en la mesa... Aquí estamos... Aquí... Yo fui electo por la mesa de la unidad, amiga de Udeli. Ah, tú eres representante. Yo fui electo dentro de la mesa de la unidad, cual... Fui electo. Sí, yo sé que tú eres concejal suplente de allí. Pero como representación partidista dentro de la mesa de la unidad, ¿eres tú? ¿Es alguien más? ¿Quién es? ¿Es Luis Longar? ¿Es Adalberto? ¿Quién es? No, no. Adalberto... Adalberto no está dentro de la mesa de la unidad. ¿Quién representa al MAS en la mesa de la unidad? ¿Cómo? ¿Quién representa al MAS en la mesa de la unidad? Es que el MAS a nivel nacional no está en la mesa de la unidad. Ok, perfecto. Ya nos quedó claro. El MAS en la mesa de la unidad... A nivel nacional no está entre la mesa de la unidad. O sea, tienen... Exacto. Yo sé que el MAS no está en la mesa, pero como tú dices que apoyas la mesa de la unidad, entonces queríamos saber si aquí había representación. Claro. Ya sabemos que no la hay, nos queda claro. Y que Adalberto es el jefe. No, y ante la información de que los supuestos candidatos que pudieran surgir para las parlamentarias representando al MAS está diciendo que esta gente se acuerda porque es como de la unidad. Pero si el MAS no está dentro de la mesa de la unidad, entonces, ¿cómo ya estamos hablando? Entonces, bueno, entonces para quedar claro de que entre el partido aún no se ha discutido... Perfecto. No se ha discutido ningún lineamiento de que ahí ya... Perfecto, nos queda claro, nos queda claro. ...candidatas de parte de nuestra organización política. Bueno, esperaremos. Un saludo a toda esa militancia que sigue creyendo en un liderazgo emergente, que como es mi persona, que estoy presto y sigo colaborando con nuestro municipio, con nuestro estado, y aquí estoy a la orden. Gracias, de verdad, por tu participación. Estaba clara. Gracias por ser Lupero. Gracias por ser Lupero. No, gracias a... Oscar Carreño, concejal del municipio, Mariño, miembro, secretario general juvenil del Movimiento del Socialismo MAS. Y él, 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 no, pero el jefe del MAS es Adalberto. Ajá. El jefe del MAS es Adalberto. Vamos a ver, porque él hizo su reunión. Lástima que yo realmente yo no pude ir. Pero es que tú lo hiciste público en una politiquería en estas semanas. Sí, ajá. Exacto. Donde señalabas que el MAS estaba preparando, y Adalberto estaba reuniendo, buscando a ver qué tipo de candidatos, porque están buscando unos candidatos para las elecciones parlamentarias. En vista de la posición que ha asumido el MAS a nivel nacional, sobre los que no están en la mesa en la unidad, y a mí me parece lógico... Pero quieren ser la tercera vía, pero no tienen... Eso, ojalá y de verdad, vamos a ver si pueden manejar, porque tú sabes que últimamente para atraer a las personas que vienen a apoyar candidatos es un poco complicado, de acuerdo a los comandos como los... Exacto, depende de los comandos. Pero nos gustaría tener aquí a Felipe Mujica. Felipe nos ha atendido en muchísimas otras oportunidades que le hemos llamado... Vía telefónica, pero... Quisiéramos tenerlo acá en persona para que pueda responder esta y otras tantas interrogantes de la realidad nacional y, por supuesto, regional. Tenemos ya Madeline Adalberto Orta, secretario general regional del MAS. Adalberto, ¿qué es lo que está pasando? Buenos días. Ah, buenos días. Ahí te están dando palo cochinero, que usted no tiene que... Aquí no hay candidato, que usted no... Bueno, eh... ¿Cómo es eso? Sí, yo... Lo primero, el miércoles va a tener a Felipe Mujica en tu programa. Ah, qué bueno. El miércoles. Él llega el día martes, ¿no? Lo segundo, es que el MAS no forma parte de la mesa de la unidad, y quien no esté con esa línea política, sencillamente no forma parte del MAS. Eso es así sencillo. Tercero, el día martes vamos a estar juramentando a la... A la futura abogada Mariela Peña, como secretaria juvenil del MAS, y a todo un equipo en el estado de Nueva Esparta de la Juventud. Cuarto, nosotros vamos a tener candidatos distintos a lo que plantea esa cogollocracia y vieja política de la mesa de la unidad. Vamos a tener mujeres y jóvenes. Esa es una línea nacional, y eso efectivamente pasará en el estado de Nueva Esparta. Y me corresponderá, por cierto, como coordinador del MAS en todo el oriente del país, inscribir cuando corresponda a los candidatos del MAS, que no coincidirán con los candidatos de la mesa de la unidad. Nosotros creemos que es necesaria la paridad de género con alternabilidad para este proceso electoral, y estamos convencidos que en el mes de julio el CNE va a sacar una resolución donde efectivamente eso será así. No hay cambio social en el mundo donde la mujer no juegue un papel protagónico, y tristemente quienes conforman en buena parte la mesa de la unidad se olvidaron de eso. Las mujeres son un ser verdaderamente inteligente, y no solo sirven para pegar a fin o salir a caminar, también son sumamente importantes para representarnos en la Asamblea Nacional. La voz de la mujer es necesaria, es imperativo y es perentorio que esté. Y es un llamado que le hago, por supuesto, a mis amigos, porque yo no podré ser parte de la mesa de la unidad, pero tengo, por supuesto, a mis amigos allí, y le hago un llamado para que incorporen en el caso de todas las partes mujeres, solamente de suplentes, también de principal, porque la mujer precisamente es el ser que nos dio la vida, es el ser por el cual nosotros formamos un hogar, y es el ser necesario para cambiar las cosas en este país. Bueno, Alberto, gracias. Entonces oficializa si vas a juramentar a esta muchacha, a futura abogada Peña, como secretario juvenil, entonces tú estás votando ya a Oscar Carreño. ¿Cómo es la cuestión? No, nosotros no votamos a nadie. Quien no esté con la línea del partido se excluyó. ¿Hasta cómo lo ha visto? Se auto excluyó. El joven no forma parte del MAS. O sea, Oscar Carreño no forma parte del MAS. Él forma parte del equipo de Mariño, de ADE o de otra organización. Del MAS no forma parte. Bueno, el... Es así, tajante y cierto. Ok, bueno, gracias por los anuncios imprimidos.